Bueno, acá una pelota llovida, sabemos que siempre digo, y lo dije en el previo a todo, no tiene técnico independiente, acá se nota que no hay trabajo en defensa, queda habilitado prácticamente Sanpedri solo, está solo el jugador, la defensa para cualquier lado, la toca de pecho y quedan todos mal parados porque están de espalda, y bueno, nota, apenas arranca el partido, un gol de vestidor como dirían en México, Fernando Sanpedri, 1-0.